Tú has sido mi castillo, mi roca, mi fiel protector Mi refugio en el día de la angustia Y ahora yo me apoyo en tu fuerza Proclamaré tu amor en la mañana 21 días, orando en la madrugada Oración antes del amanecer Día décimo séptimo Mis queridos hermanitos que están haciendo estos 21 días De oración a la madrugada Hoy tenemos esa promesa que hace el Señor Dice que va a ser llover del cielo ¿Qué va a ser llover? Comida para que tenga lo necesario El Señor siempre hace promesas en la palabra de Dios Que nos da lo necesario Pero aquí nos exhorta que a la madrugada El Señor tiene ese cielo abierto porque dice que hará llover del cielo Para que tú tengas lo que necesitas cada día Cuando habla de ese maná que le dio al pueblo Israel Hoy día ese maná simboliza la providencia divina Hermanitos, fíjense que ellos no tenían nada que comer en el desierto Pero providencialmente antes que amaneciera Ya tenían la comida para el día Si nosotros también madrugamos a pedirle al Señor Lo que necesitamos En el Padre nuestro el Señor nos exhorta que pidamos el pan de cada día El pan es la provisión Lo que todo ser humano necesita para vivir Dice que en la palabra de Dios Que la gente salía a recoger Esa bendición Hermanitos, eso es lo que tú estás haciendo en este momento Recogiendo la bendición para el día Porque dice la promesa que el Señor nos dará en abundancia El Señor no es tacaño Él siempre nos da de sobra Para que ayudemos a toda clase de buenas obras Y porque el Señor dice hoy Que todos los que nos levantamos Nos conceden toda la provisión que necesitamos Es decir Nos responde a todas las necesidades Cada uno tiene una necesidad distinta Ahí el Señor está hablando Que dará en abundancia Para que todos sepamos Que Él es el Señor Y que le demos gloria a Él Qué bonito Cómo el Señor te promete Que va a extender Abrir esa mano Bendecirnos primeramente Y luego Traer la provisión Que cada uno de nosotros necesitamos Y que estamos esperando Durante estos 21 días El maná simboliza La provisión que Dios tiene Para sus hijos Conforme a sus deseos El Señor dijo Voy a hacer Que le llueva comida del cielo La gente deberá salir cada mañana A recoger solo lo necesario para el día Y por la mañana Verán la gloria del Señor Y Moisés añadió Por la mañana Dios le dará pan en abundancia Así sabrán Que soy el Señor su Dios Éxodo 16 Del 4 al 7 Oración para todos los días Señor Dios Omnipotente En tus manos están Todas las cosas De ti procede toda riqueza Y todo poder Porque todo lo que hay En el cielo y en la tierra Es tuyo La fuerza Y el poder Están en tus manos Para dar riqueza Y poder A todos los que nos acogemos A ti Todo viene de ti Por eso te doy gracias Por escucharme Señor Por tener preferencia conmigo Te doy gracias Por todo lo que He recibido de ti Te doy gracias Señor Porque en esta mañana Sé que estás Abriendo las compuertas del cielo Para inclinar tu oído Y escuchar mi súplica En este instante Hermanito, hermanita Háblale al oído Al Señor Y presenta Tres peticiones Más urgentes Job 1 Del 4 al 7 Los hijos de Job Acostumbraban celebrar banquetes En casa de cada uno de ellos Por turno Y siempre invitaban A sus tres hermanas Terminados los días del banquete Job llamaba a sus hijos Y levantándose de mañana Ofrecía holocaustos Por cada uno de ellos Para purificarlos de su pecado Esto lo hacía Job siempre Pensando que sus hijos Podían haber pecado Maldiciendo a Dios En su interior Mi querido hermanito Hermanita Que cada día Han madrugado Qué belleza Tener ese corazón Tan abierto Así como Grandes héroes Y grandes personajes Bíblicos Lo hicieron también Tenemos Hoy el caso de Job Dice la palabra de Dios Que él madrugaba Todos los días Qué actitud de Job Para con Dios Y especialmente Para con sus hijos Él aseguraba La bendición Antes De empezar su trabajo Para sus hijos Para que ellos les fuera bien Y igualmente Él tener esa tranquilidad Porque cuando uno tiene Los hijos Bien Pues los padres Son felices Entonces mis hermanitos Qué maravilla Saber Que Dios escuchaba Su oración Y Qué hacía Job Pedir perdón Por los pecados De sus hijos Es que a veces No pedimos perdón Por nuestros propios pecados Ni por los pecados De los hijos Cuando se pide perdón Por los pecados Se abren las puertas Del cielo Y uno empieza a caminar Bajo Esa lluvia grande De bendiciones Qué hermoso Saber Que nosotros Como padres Todos los días Abrimos el cielo De par en par A través de nuestra oración Para que ellos Sean bendecidos Que no se vayan A desviar del camino Que Si se han desviado Puedan Enderezar Sus caminos Como dice La palabra de Dios Que El Señor Nuevamente Trae Aquellos Que han Torcido Sus caminos Porque El Señor Ante la oración De un padre Como en el caso De Job En el caso De muchos padres Y madres Que oran Madrugan A orar por sus hijos Hoy es el día De la oración Específicamente Por nuestros hijos Para que ellos Para que ellos Reciban Esas bendiciones Que quizás No han Logrado Que se rompan Esas ataduras Esas cadenas Esas maldiciones Que hayan llegado Sobre ellos Pero un papá Y una mamá Y una mamá Puede hacer Muchísimo Por ellos Que Pasaje Bíblico Tan Conmovedor Que Quizás Algunos padres No se les ocurre Madrugar A orar Por sus hijos Para que les vaya Bien Pero La oración Que se hace De corazón La oración Que se hace Antes de iniciar El trabajo Pues Obviamente Todo va a salir Muy bien Porque ya está Protegido Ya se ha Entregado al Señor En manos de Él Quedan Las Bendiciones Que El Señor Tiene para nosotros Y nos las Otorga Y en manos de Él Quedan nuestras Súplicas Nuestras Angustias Nuestras Preocupaciones Para que nos vaya Muy bien Entonces Vamos a hacer Una oración Querido Padre Celestial En esta hora Yo quiero Entregarte A mis hijos Vas a decir El nombre De tu hijo Tu hija De tus hijos Para que Perdone Todos sus pecados Tú eres Un Padre Misericordioso Que perdona Nuestras faltas Tú no nos Condena Ni nos juzga Solamente Quiere que Nos volvamos A ti Para recibirnos Con los brazos Abiertos Por eso Señor Aquí te entregamos Especialmente Vas a entregar A aquel hijo Aquella hija Que quizás Se ha desviado Del camino Del camino recto Perdona Sus pecados Ayúdalo Señor Ayúdala Para que sea liberada Para que se rompa Ataduras Cadenas Que los Tienen Esclavizados Al pecado Al mal Proceder A la adicción Dile al Señor ¿Qué es lo que Necesita que tu hijo O tu hija Pueda ser libre De la rebeldía De las malas amistades Del fracaso En su matrimonio Bendito Señor Bendícelos En su trabajo Todo lo que realice En esta hora Quiero presentarte De una manera especial Sus debilidades Para que sean fuertes En el momento De la tentación Ayúdalo Señor Glorifícate En ellos Sabemos que la intercesión De un padre Tiene mucho poder Y sé que esta oración Ha llegado Al trono de gracia Te doy gracias Porque Tú vas A responder a mi oración Y veré Hijos nuevos Transformados Restaurados Protegidos Hijos sanados Hijos Que vuelven A los caminos Tuyos Vas a ver Hermanito Hermanita Hijos Que se arrepienten Y se entregan A Dios Hijos Que prosperan En su trabajo En su familia Vas a ver Hermanito Hermanita Muchos Hijos De los que Están unidos En esta mañana Que Vuelven A A la Alegría Y al respeto A los padres Vas a pedir Que estos hijos Sean los mejores hijos En la vejez Que se vuelvan Unos hijos Creyentes Amorosos Con Dios Y amorosos Con los padres Esto te pido Padre celestial Por todos los que Estamos unidos En esta mañana Para que La oración Intercesora De los unos Por los otros Veamos La gloria De Dios Señor En tus manos Te dejamos Las necesidades Que ellos tienen En este momento Solo tú Conoces Cuáles son Los problemas Cuáles son Los anhelos De tu corazón De cada uno De mis hijos Sigue pidiendo El Señor Tu querido Papá O mamá Conoce más Las preocupaciones De tus hijos Ora En este instante Por esas necesidades Que ellos Están atravesando Pero que Con la oración Tuya Querido papá O mamá Van A ser Transformados Restaurados Y van A ver La gloria De Dios Gracias Señor Te alabamos Y te bendecimos Porque esta mañana Ha sido una mañana Gloriosa Y es una mañana De bendición Para cada uno De nuestros hijos Cada uno Va a orar Por tu hijo O por tu hija Para que Sea curado Físicamente Espiritualmente Y mentalmente Gracias Señor Amén Dios Dios Misericordioso En este amanecer Acudimos a ti En oración Buscando tu guía Y protección Que este momento Que este momento De encuentro Fortalezca nuestra fe Y nos llene De tu paz Que nuestra búsqueda Diligente De tu presencia Nos acerque más A ti Cada día En este Amanecer Danos la sabiduría Para discernir tu voluntad Y la fuerza Para seguir tus caminos Que nuestras acciones Reflejen tu amor Y misericordia Y que tu luz Brille A través de nosotros En este Amanecer Te pedimos Que nos llenes Con tu Espíritu Santo Fortalece Nuestra fe Y renueva Nuestras fuerzas Para enfrentar Los desafíos Que este día Pueda traer Que nuestras palabras Y acciones Sean siempre Un testimonio De tu amor Y gracia Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclamaré tu amor En la mañana Cantando juntos Él es el Dios de mi amor Tan suave, tan dulce Tan suave, tan dulce Ha cautivado mi corazón No quiero perder su amor No quiero perder su amor Él es el Dios de mi amor Tan suave, tan dulce Tan dulce Tan dulce Ha cautivado mi corazón No quiero perder La última vez en un murmullo suave A Jesús cantando Él es el Dios de mi amor Tan suave, tan dulce Tan dulce Tan dulce Tan dulce Ha cautivado mi corazón Ha cautivado mi corazón No quiero perder su amor Él es el Dios de mi amor Tan suave, tan dulce Tan dulce Amén. 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 Al 321 476 8698 o al correo electrónico www.pucomi.com. Arroba. Yemay.com. Se dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantadoctor y predicador. Les hablo Consuelo desde la Casa Oración María Inmaculada, Bogotá, Colombia. Los quiero mucho, reciban un fuerte abrazo y cuenten con mis oraciones. Tú Señor eres mi amparo, en Ti Señor yo estoy seguro, aunque tenga enemigos, aunque tenga dificultades, aunque haya cosas que se opongan a mí, Tú eres mi refugio y en Ti confío y en Ti estoy seguro Señor. Tú has sido mi castillo, mi roca, mi fiel protector, mi refugio en el día de la angustia, y ahora yo me apoyo en Tu fuerza, proclamaré Tu amor en la mañana, cantando juntos. Él es el Dios de mi amor, tan suave, tan dulce, ha cautivado mi corazón, no quiero perder Su amor, Él es el Dios de mi amor, tan suave, tan dulce, ha cautivado mi corazón, no quiero perder La última vez en un murmullo suave a Jesús, cantando Señor. Él es el Dios de mi amor, tan suave, tan dulce, ha cautivado mi corazón, no quiero perder Su amor. Él es el Dios de mi amor, tan suave, tan dulce, ha cautivado mi corazón, no quiero perder Su amor.